Hola que tal chicos, si soy yo, FKS Adonis Y bueno, pues por cosas de la vida, ya no hago videos de PC Gaming Pero, ahora, tengo moto Si, no es la moto más grande del mundo, la mejor, con más alta cilindrada Pero, tengo moto Y es una moto muy bacán, es mi primera moto Y pues, ahora quiero usar el canal para darles una idea de Que es el mundo de las motos y como ingresar a este mundo Y las cosas que he ido aprendiendo desde que tengo moto Que he aprendido varias cosas Para empezar, ¿qué moto tengo? Tengo una Honda Dio, por aquí podrán fotos, imágenes y demás, y videos Tengo una Honda Dio del año 2022 Color roja Es una moto bastante linda Y pues, es mi primera moto Llevo con ella más o menos Más o menos 4 o 5 meses Y ya la tengo recorrida 6,400, casi 500 kilómetros O sea, es un montón Para una moto nueva en teoría Pero lo que pasa es que desde que me compré la moto He descubrido el mundo de las motos Y me ha encantado mucho Cuando me compré la moto Yo me la compré con el afán de ir de mi casa a la oficina Y simplemente pues hacerlo rápido Ir y volver y ya Pero, pues al final Por cosas de la vida Terminé entrando a un club de motos Que se llama Club Navi Entre este club Y pues hablando con la presidenta del club Me dijo, tú necesitas rodar Porque estaba pasando por cosas, ¿no? En mi vida Gisela Me dijo, tú necesitas rodar y demás Entonces me presentó luego otro grupo Que se llama Ohana Bikers Y pertenezco a los dos clubes Ahora ¿Qué sucede? Al momento en que ingresé a estos clubes Pues comencé a salir a rodar Que hay rodadas todos los jueves Salí a rodar Comencé a salir a otros lados Comencé pues a descubrir El increíble mundo Y lo expandido que uno puede estar En moto, ¿no? Y pues bueno Mi moto no es la más rápida Como les mencionaba Entonces yo me la compré Con el primer objetivo De ir de mi casa a la oficina Nada más Luego pues me terminó gustando hasta ahorita Que ya la llevo unos 4 o 5 meses más o menos Y llevo 6.500 kilómetros Y me ha encantado El tema del motociclismo Ya también he manejado otras motos Otros compañeros Amigos de los grupos en los que estoy He manejado la Suzuki Vistron He manejado la Pulsar Dominar Bueno, la Dominar 400 Que no es Pulsar Pero va de la misma casa Dominar 400 La Suzuki Gixxer Con más He manejado una Royal Bullet Manejo algunas motos También probándolas Y pues Ahora en este punto de mi vida Sé que quiero una moto más grande Porque me di cuenta Que me encanta viajar Y me encanta pues salir de ruta De hecho casi todos los fines de semana Trato de salir de ruta De algún lugar Medio cercano De mi ciudad Por ejemplo Hace poco me fui a Nono Hace un tiempo Pues me fui a otros lugares Y pues bueno Con esto que quiero decirles Pues que No Dejes Que te digan Que porque tienes una moto pequeña No puedes irte de viaje No puedes hacer muchas cosas No Yo mi moto Me la compré Como les digo Con el afán Desde la oficina La casa Pero ahora hago rutas Y lo más lejos Que me he ido Con mi moto Ha sido Altena Pues Que está De quito Como a unas Cuatro horas y media Más o menos Y pues es una ruta Bastante loca Ese día Recuerdo que cuando fui de ruta Nos agarró la lluvia El frío en Papayacta Que es páramo Así súper denso Y iba con las manos así Entumecidas por el frío Fue una experiencia increíble Y pues ya me he ido A varios lugares Uno fue Altena Me he ido al Llambo A la Laguna del Llambo Pedro Vicente Maldonado Y hace poco me fui a Otavalo O sea he hecho cuatro rutas Medio largas Y pues planeo irme también A Guayaquil Quizás no en esta moto O no lo sé Si me da la loquera me voy Pero en varias En otra moto Si se me da la oportunidad La cosa es que Me ha gustado tanto esto Y me gustaría aquí En este canal ahora Mostrarles mi experiencia Con las motos Con mi primera moto Y con el tema de las motos Que he aprendido un montón de cosas Como les digo Y pues es bastante chévere Estar en este mundo Espero este video les haya gustado Es una pequeña introducción De lo que he hecho últimamente Y pues Me gustaría que me sigan por acá Y pues sigamos Adelante con este canal Pero ahora Con otro tema Diferente Pues si me quieren hacer consultas Sobre componentes PC gaming Y demás Háganlo No tengo problema Con responderlas En los comentarios Pero ahora Nos entraremos un poco más En las motos ¿No? Entonces chicos Espero Pues que les haya gustado este video Ya sé que mi regreso Es un poquito De la nada Pero Espero Volver ahora Y quedarme un poco más Traerles videos de rutas Traerles anécdotas Probando quizás Una que otra moto Y pues mostrándoles un poco Lo que es este mundo Del motociclismo Que la verdad Me ha encantado bastante Y planeo seguir acá Un buen tiempo Sin más nada que decirles Chicos Se me cuidan Dejen su like por acá Comenten si tienen moto Algunos de ustedes Que ya me siguen en este canal Hace un tiempo Suscríbanse si son nuevos Si les gustan también las motos Y pues Si ahora ven Que no se trata de PC Gaming Y no quieren estar más En este canal Pues tranquilos Los entenderé Les suscríbanse Busquen otros canales Pero actualmente Este canal Voy a cambiarlo Pues por Ahora una temática Motociclística O de motociclismo Y espero Tener su apoyo Como ya lo tuve antes Gracias por estar acá Aún Después de mucho tiempo Sin subir videos Ni hacer mucho Y pues Un tremendo Abrazo Para todos Y espero pronto Traer otro Vídeo Hasta luego